Mamá Canducha se fue a servir por ahí. Los domingos pedía permiso a la patrona para ir a ver a su muchachito. Al llegar y al despedirse, me apretaba largamente contra su corazón, como si le costara desprenderse. Yo oía palpitar el corazón de la anciana, aquel corazón tan noble que se lo desearan reyes. Se informaba de si yo pasaba frío de noche, de si tomaba mi chocolate y se enojaba cuando advertía que le faltaba un botón a mi camisa. También Miguel venía a menudo a darme la lección de violín. Además, subía con frecuencia a San Francisco con la máquina de afilar como si en esa vecindad abundasen los cuchillos y las tijeras sin filo. Las más de las veces regresaba sin haber dado ni una vuelta a la rueda. Generalmente estaba yo sentado cerca de la ventana de mi cuarto cuando oía la música del afilador que se adelantaba a anunciar la visita de mi amigo. Allá viene Miguel, me decía. Viene por el puente, ahora, va pasando frente a la casa de Ña Narcisa, está subiendo la cuesta, ya llegó al palito de Jícara, yo me ponía a tararear el estribillo de la flauta de Miguel. Sol, Fa, Mi, Re, y sentía como si un calorcito se me fuera, metiendo dentro del cuerpo. Por fin, una voz grave me decía del otro lado de la ventana. ¿Cómo estás, hijito? Y una mano grande, cubierta de bello rubio, se metía por las rejas y me tendía un paquetito. Aquí te manda Candelaria este bizcocho para que lo comas cuando tomes tu chocolate. Dice que le quedó muy bueno. O bien, me daba un pequeño envoltorio en donde venía un haz de cabitos de caña de azúcar que me traía desde Santa Ana, una caña blanca y suave que se deshacía en la boca como un terrón de dulce. O si no, era un pedazo de sobao de escazú envuelto en hojas de caña. En una ocasión me dijo. Muchacho, voy a ir a puntarenas, tengo ganas de ver el mar. Y yo vi en los ojos del viejo una gran tristeza. Pensé que Miguel quería ver el mar por donde podría volver a su casa, allá donde vivía su hermanita Saba, la que, cuando él partiera, se quedó diciéndole adiós desde una colina, con un pañuelito blanco. Cuando Miguel regresó del puerto trajo a los niños muchas cosas. Pasados, marañones, un guacal lleno de conchas y caracoles que él mismo había recogido en la playa, una sortijita de carey para cada una de mis hermanitas y otra para Ana María, con el respectivo nombre escrito en letras de oro, a mí me trajo un periquito sapoyol con su copete amarillo. Venía el pajarito entre un juco y parecía una matita de zacate en medio de la cual hubiera florecido una margarita. Sabía decir. Urria periquito, y también aquello de. Periquito real del Portugal, vestido de verde y sin medio real. Era el querer de nosotros los chiquillos, pero un día se lo comió el gato de la tía Concha, un gatazo morisco y gordinflón, tan antipático como su dueña. Durante mucho tiempo, los relatos del viaje de Miguel a Punta Arenas llenaron nuestra imaginación. Nos contaba que, se había ido por la calle real con todo y máquina de afilar, por ese camino iban y venían en el siglo pasado las carretas de los exportadores de café. En la garita, en Atenas, en San Mateo, en Esparta, Miguel afiló serruchos, tijeras y cuchillos. Tocaba el pito en media plaza o en la calle principal y enseguida acudía la gente. Los campesinos estaban encantados con aquella rueda en cuyo aro un perro perseguía a unos conejillos. Le daban posada sin cobrarle un cinco y comía en las cocinas, en la punta del moledero. Y el mar, Miguel, ¿cómo es el mar? Le preguntaba yo. Miguel trataba de pintarnos el mar con sus olas, con aquella ola capitana que venía delante de las otras como el pastor que guía el rebaño. Hablaba de las playas blancas, llenas de conchas y caracoles, de la fosforescencia que se encendía de noche entre el agua, de las palmeras que se mecían con el viento, de los grandes barcos amarrados al muelle como unos enormes elefantes. ¿A qué ganas sentíamos Ana María y yo de conocer el mar? Decía Miguel que era tan grande como el cielo y que en él los barcos se iban haciendo chiquititos y se iban hundiendo. Primero no se veía sino el penacho de humo de la gran chimenea que se había hecho del tamaño de un cigarro. Luego nada, queríamos saber cómo sonaba el mar. No teníamos nada más que ponernos en la oreja el gran caracol de interior nacarado que nos había traído. Oye Sergio, me decía, y yo oía. Oh, ah, ¿cuándo podríamos ir a conocer el mar? Algún día te llevaré, hijo, me decía Miguel. Siempre la música del afilador despertó en mí visiones que revoloteaban como golondrinas sobre grandes olas que venían de muy lejos, pero de muy lejos, caracoles, conchas como rosas diminutas, periquitos verdes con su copete amarillo, pequeñas sortijas de caray y pequeños peces que venían brincando y riendo sobre la espuma de la ola capitana. Entre los recuerdos de aquella época, guardo el de una anciana llamada Ñajo Aquina, recuerdo que se mueve en un marco de rezos, cantos y música. Ñajo Aquina era una mujer ya entrada en años, de esas que llaman viejas contentas, y cuando pienso en ella todo, danza sobre un fondo de malicioso misterio. La veo ir y venir, chasqueando su falda de zaraza clara y sus fustanes blancos adornados con bordados, falda y fustanes tan almidonados que se paraban solos y parecían globos inflados. Ñajo Aquina me sonríe al través del tiempo, con su sonrisa que iluminaba su cara arrugada. Era una sonrisa que hacía juego con las florecillas de vivos colores y con las peinetas de caray incrustadas de oro con que adornaba su cabello canoso. Habitaba la viejecita con su sexto o séptimo marido, en una casita vecina del puente del río Torres, camino hacia San Francisco de Guadalupe. La casita estaba encalada de blanco, adornada con listas color azul prusia. Frente a ella un jardincillo florecido de chinas y miramelindos, oloroso a albahaca, romero y ruda. De la calle que quedaba en alto, casi al nivel del techo, se veía el tejado de tejas de barro cubiertas de musgos y líquenes. El santo de la devoción de Ñajo Aquina era San Rafael Arcángel y cada 24 de octubre lo celebraba con un rosario con música y repartición de mistela de leches, rosquitos repotillos, etc. Esta fiesta iluminaba nuestra fantasía infantil como con estrellitas de colores. Desde la víspera del día de San Rafael, no salíamos Ana y yo de la casa de Ñajo Aquina y metíamos la nariz en cada uno de los preparativos. Éramos los primeros en llegar el 24 de octubre y nos situábamos frente al altar a admirar la obra artística. Salida de las manos de Ñajo Aquina y de sus vecinas más allegadas, blancas cortinas de encaje en la pared a la que adosaban una mesa cubierta con una colcha de seda amarilla y el conjunto sembrado de ramos de papel dorado, en grandes flores, varas de azucenas y rosas artificiales, en los candeleros de cobre bien bruñido, largas candelas de cera con su llamita de oro en el extremo, y en medio de tantas glorias, el Arcángel San Rafael con su capa de peregrino adornada con la consabida concha que servía a los viajeros para beber agua. Llevaba de la mano al joven Tobías que traía un pez plateado bajo el brazo. Era una tosca escultura de madera, obra de algún ingenuo imaginero criollo. Las vestiduras de San Rafael y de Tobías estaban pintadas con esmaltes de colores chillones. ¡Qué emociones más brillantes, más alegres, despertaba en nuestro ánimo esta fiesta a San Rafael Arcángel! Era como si a nuestro alrededor tintinearan miles de campanitas de plata al menor movimiento de nuestra fantasía. Con cuánta felicidad oíamos la orquesta compuesta por un violín, un acordeón, una guitarra y la flauta de Chico Beltrán, muchacho músico medio ciego que se complacía pasando la boca por el instrumento como si estuviera comiendo frutas muy dulces y perfumadas. Los instrumentos acompañaban las abemarías y las letanías del rosario que salían cantadas por la voz gangosa del rezador como monjes alegres que se escaparan a un baile. Turris ebumas, fidelis arca, estela matutinae. Todos respondíamos cantando también. Ora pro nobis. Pero nosotros teníamos nuestras dudas con respecto a Ñajo Aquina, habíamos leído la historia sagrada que el joven Tobías, protegido del arcángel San Rafael, se había casado con una mujer llamada Sara y en la novela que rezaba Ñajo Aquina habíamos leído el siguiente verso. Siete maridos miró Sara con sus propios ojos, que fueron siete despojos del diablo que los mató. Ñajo Aquina nos contaba que los maridos de Sara habían sido muertos por un demonio llamado el demonio Asmodeo. ¿Por qué había matado este demonio Asmodeo a los maridos de Ñajo Aquina? ¿Qué embrollo se nos hacían maridos de Sara y Ñajo Aquina? ¿Tendrían algo que ver entre sí, Tobías el mancebo del Evangelio apócrifo y Goyo el séptimo marido de Ñajo Aquina? ¿De dónde procedía la devoción de Ñajo Aquina por el arcángel Rafael? Recuerdo que nos cogía mal de risa cuando imaginábamos a Goyo vestido con una túnica corta, las piernas desnudas y un pez plateado bajo el brazo. O al mancebo Tobías, con el sombrero de pita y los zapatones amarillos de Goyo, que chillaban al caminar su dueño. Pero lo trágico para Ana María y para mí, era cuando nos cogía tarde en casa de Ñajo Aquina y creíamos ver asomar entre las sombras del camino, los ojos de brasa y los cuernos y el rabo de fuego del demonio Asmodeo que tal vez andaba rondando a Goyo y a Ñajo Aquina. Cada mañana, al despertar, pienso que tengo mi violín, que vivo al lado de Ana María y que Miguel vendrá a verme y a darme la lección. Él dice que estoy muy adelantado. Ya puedo interpretar composiciones de música célebre y debo de hacerlo bien, porque cuando Miguel me escucha sonríe con una sonrisa que él saca a relucir solamente cuando algo le agrada mucho. Tiene una gran veneración por un compositor llamado Haydn. Me cuenta Miguel que vivió en un país vecino del suyo, en donde la gente es apasionada por la música. Allí los labradores cantan al guiar el arado y las niñas al llenar los cántaros en la fuente. Haydn era hijo de un constructor de carros, tocador de arpa al oído y de una mujer que era una buena cantora. Por la noche, formaban coros, rodeados de sus hijos. Sentado en un banco, en un rincón de la humilde casa, el chiquillo escuchaba esta música y unía al coro su vocecita infantil. El violín del maestro de escuela le sugirió la idea de construirse uno y con los desechos de las maderas de su padre se fabricó un instrumento semejante y en las veladas acompañó a sus padres imitando los movimientos del maestro de escuela. Después pasó muchas dificultades, pero cuenta Miguel que llegó un día en que los reyes lo llamaron a su lado. En esa época era una gran cosa que los reyes lo llamaran a uno a distraer los socios de los señores de la corte. Miguel pasa largos ratos tocando música de Haydn. En el cuartito de las golondrinas, dentro de un marco primorosamente trabajado por su cuchilla, tenía el retrato del músico croata. Entre las corcheas, fusas y semifusas escritas en las páginas que estudio, diariamente olvido mi tristeza. Son para mí como la cruz de Ana María, pues nadie diría al ver su apariencia insignificante que encierran una maravilla. El arco de mi violín las abre, aplico el oído y percibo el sonido allí encerrado. Son notas que me deslumbran los oídos, sé que son hermosas, pero no puedo precisar su forma. No sé por qué éstas me son más queridas. Las hay que se unen en forma de un camino que se pierde en el horizonte. ¿A dónde llevará? Encuentro trozos que me ofrecen el mismo misterioso encanto que había tras la tapia de una calle solitaria por la cual solía llevarme Miguel en las tardes. Era un muro elevado de piedra cubierto de musgo, adornado en el interior por rosales trepadores, sobre él asomaban su follaje armonioso unos pinos y macizos de caña de bambú. Al pasar, llegaban aromas de rosas, de reinas de la noche y rumores que invitaban a soñar y a desear lo nunca sentido. Jamás he podido dar forma a las fantasías que se me ocurrían frente a esta tapia, tras la cual mi imaginación ponía lo misterioso, lo desconocido, lo inefable. Mis hermanitas vienen a verme dos veces al mes. Tintín cuenta ahora sus pensamientos sin ponerles música. Su risa tampoco suena lo mismo que antes. La matica de alegría de que hablara Mama Canducha se ha marchitado y sus racimos de carcajadas son menos granados y han perdido su encendido color. Merceditas está muy enferma. Tiene el color pálido y al acariciar sus manos las encuentro frías, no se tibian por más que yo las beso y las estrecho. Gracia dice que se alimenta como un pájaro. Cuando viene, nadie la separa de mi lado. Apoya su cabeza en mi hombro y así permanece hasta que Gracia da la señal de partida. Les he contado de mi amistad con Ana María y que yo la quiero mucho. A la siguiente visita, Merceditas le ha traído su muñeca luna con su cama y su gran caja de vestidos. Ahora voy a la escuela. Antes no iba porque en casa mamá y Gracia me enseñaban letras y números. Ana María es la que me lleva a la escuela que no queda lejos de la casa y estoy contento porque allí todos me tratan con cariño. Mi maestra es joven, bajita y gorda y todos la queremos mucho. Al reír enseña unos dientes muy blancos y sus manos están llenas de hoyuelos. El día en que comenzaron las lecciones no había uno que no deseara irse con ella. Cuando se enoja, frunce el ceño y los labios, pero luego se pone a reír y todos armamos una gran algazara. He visto a mis compañeros llevarle flores. Ella se las coloca en el pecho, en la cabeza y en el cinturón. Yo también quisiera llevarle flores y se lo cuento a Ana María. Ya sabemos que en las magníficas rosas de la tía Concha no hay que pensar. Ana María se ha puesto a hacerme un ramillete con flores de Santa Lucía, helechos y delicadas espigas de zacate cogidas de los paredones y de las orillas del camino. Lo amarró con una cintita que cogió a las escondidas del costurero de mi tía. Me lo entrega diciendo. ¿Verdad que no está feo? Es para tu maestra, Sergio. ¿Qué perfume tienen las llores de Santa Lucía? Encontré que era un lindo ramillete. Las florecillas color violeta conservaban entre los estambres gotitas de sereno y despedían un aroma delicado. Se lo di emocionado a mi maestra quien lo tomó y lo colocó gentilmente en su pecho. Luego me acarició la cabeza y me dijo. ¡Qué lindo, surramito, Sergio! Es el más bonito de cuantos me han traído este año. Ya sé dónde queda el Perú. Lo pregunté a la maestra y ella trajo el globo terrestre y me mostró la situación de Costa Rica y la del Perú. Me explicó que cada milímetro en el globo representa en la realidad cientos de kilómetros. Para llegar allí hay que embarcarse y navegar unos cuantos días. ¿A cuán lejos de mí está entonces mamá? Como en el globo estuviera el Perú representado por un parchón rosado, durante mucho tiempo, al pensar en mamá, la he imaginado paseándose por un campo color rosa. Hace diez meses que salimos de casa. Las vacaciones han llegado y he dicho adiós a mi maestra y a mis compañeros. Al sacarme Ana María de la escuela, yo tenía un nudo en la garganta. En la ventana de mi sala de clases estaban la maestra y mis amigos diciéndome adiós con la mano. He aquí las cartas que me han escrito mis hermanitas. Sergio, hermanito querido, ya estamos en vacaciones y todas las compañeras se han marchado, pero como nosotras no tenemos a dónde ir, papá ha conseguido que nos quedemos en el colegio. Hace poco llegó una monja francesa, madre Estefana, es buena con nosotras y quiere mucho a Merceditas. ¿Vieras qué linda y joven es? Yo le agradezco que sea cariñosa con Merceditas porque esto pone contenta a nuestra hermana. Me da mucha pena Merceditas, siempre tan callada y tan pálida, le gusta sentarse en el jardín, en los regueritos de sol y así se está horas con la cabeza inclinada como un pajarillo enfermo. ¡Ay Sergio! ¿Por qué se fue mamá? Hay unas monjas que se quedan viéndonos, nos dan palmaditas y dicen. ¡Pobrecitas! A mí eso no me gusta. Esta mañana nos estuvimos en la azotea, desde donde se divisa todo San José. Pasaron volando unas palomas, tal vez eran las tuyas. Vimos también las torres de la iglesia de San Francisco y pensamos que allí cerquita vivís. Has de creer que ya las queremos pues, nos parece que tienen algo tuyo, cada mañana vamos a subir a la azotea a verlas. No lo olvides y vos también, para que allí se junten nuestras miradas. Y adivina lo que vimos. La palmera alta del jardín de nuestra casa. La movía el viento e inclinaba hacia nosotros su cabeza como llamándonos. ¿Quién vivirá ahora allí? ¿Quién será ahora el dueño de los conejitos y de las palomas? ¿Qué rumbo habrá cogido tu gatita Pascuala? No le perdono a la tía Concha que no te permitiera llevártela. Seguro lo hizo por temor de que se comiera los pájaros del tío José, yo pienso que es mejor comerse los pájaros que dejarlos ciegos. Una de estas noches soñé que estábamos jugando de comidita en la glorieta de flor de verano y que mamá estaba en el corredor. Ahora podremos ir a verte más a menudo. Te mando muchos besos. Tintín, hermanito de mi alma. Yo no te escribo tanto como gracia, porque tengo mucho frío. Vos sabés que no sé escribir lo que siento, pero también sabés que no hay un minuto que no piense en vos. No te cuento lo de la madre Estefanía ni lo de la azotea, porque gracia se me adelantó. Vieras qué silencio hay ahora en el colegio. Es como después de que llueve un gran aguacero y escampa, cuando todo se queda callado. Me dio mucha tristeza ver irse a mis compañeras a vacaciones. Qué alegres iban. La calle estaba llena de sus risas. Pero como nosotras no tenemos casa, nos quedamos en el colegio. Si ves a mamá Canducha, le decís que le mando muchos besos. También a Miguel. Pronto iremos a estarnos un buen rato con vos y con Ana María. Yo siempre estoy con vos, hermanito. Merceditas, pero el domingo transcurrió y mis hermanitas no llegaron. El lunes supliqué a Miguel que fuera a informarse de ellas al colegio y Miguel vino con la noticia de que Merceditas estaba enferma con fiebre muy alta. Desde ese momento en el interior de mi cabeza, zumbó un pensamiento que sonaba como un abejorro negro al revolotear dentro de una pieza. Tres días después, llaman a la puerta. Los toques son precipitados. Alguien sale y una voz desconocida dice. Avisan del colegio que la niñita Mercedes Esquivel acaba de morir. Gracia y yo estamos abrazados en el rincón de una blanca capilla. A nuestro lado están Miguel y mamá Canducha. Por allí anda también la tía Concha. Por las grandes ventanas penetra una luz azulada. En el centro, entre muchas flores, reposa Merceditas. Una voz femenina canta y el órgano la acompaña. Estoy otra vez en mi cuarto que encuentro más vasto y frío que antes. Sobre la cómoda, la lamparilla de aceite con su luz mortecina e inquieta, y en torno mío, las sombras de los grandes muebles me acompañan con su pavoroso silencio. El dolor ha escarbado en mi ser y ha llegado hasta la entraña de la amargura. Ahora, sí que ya nunca, faltará una lágrima en mis ojos, porque la herida llegó hasta donde está la fuente inagotable del llanto. Por primera vez la idea de la muerte penetró en mí, frente al cadáver de mi hermanita. La tranquila indiferencia de su rostro me colmó de desesperación. Mi corazón, sediento de ternura, vio perderse entre la tierra su voz cariñosa, sus manos tibias. Me parece que voy a comprender de un momento a otro la sensación producida por las notas del pentagrama cuyo misterio no puedo sondear. Lo que esta nota que llama muerte, encierra, anonada a mi espíritu. En mí lo desconocido. Pero tras este muro, no florecen rosas ni hay pinos melodiosos. Del otro lado está Merceditas, no la Merceditas inmóvil de la capilla, sino la muchachilla que se apoyaba en mi hombro y prestaba a mis piernas su dulce calor. La llamo e imagino que sus manecitas se tienden hacia mí, recuerdo cuando yo le decía. Mamita, busca un cabito de caña para el carbunclo. Y Merceditas iba y me traía el cabito de caña con sus pequeñas manos calurosas. Me pongo a murmurar con ternura. Mamita, mamita. Pero en esta noche de infinita desolación, a la hora en que el silencio se escucha más, mi cuello siente el cariño de los bracitos de Ana y mis sollozos no han volado solos por el helado ambiente de mi cuarto. Lo que Sergio no supo nunca, fue que sus hermanas vivieron en aquel recinto rodeadas de un piadoso frío. Tras ellas llegó la murmuración y monjitas y estudiantas andaban comentando que la madre de aquellas dos niñas había abandonado esposo e hijos por irse con un hombre. Las inocentes colegialas rumiaban con fruición en los rincones aquel acontecimiento, mientras escudriñaban con mirada curiosa a Gracia y a Merceditas, algunas hasta les hicieron preguntas recargadas de malicia. Los padres de estas muchachas de hogares honorables se habrían asustado de los conocimientos de sus hijas sobre el sexto mandamiento. Por su lado, las buenas religiosas hacían la señal de la cruz sobre su frente sin mácula, cada vez que el pensamiento de la madre de las dos niñas venía a sacudir sobre su cabeza sus alas pecadoras. Las patitas descalzas de Ana María fueron las compañeras inseparables de las ruedas de misilla. A pesar de haber divido la niña sus primeros años en un osvicio de huérfanos en donde generalmente la caridad, más que una madre amorosa como la quería San Vicente de Paul, era maestra que enseña a los niños del camino de la humillación, Ana María era una criatura sin complejos de inferioridad, quién sabe qué prodigios realizó su voluntad para defenderse, lo cierto es que ni la caridad del ospicio ni los aires protectores de Doña Concha lograron acabar con la fuerza interna de la chiquilla. El caso es que Ana María se metía por todas partes como Pedro por su casa y conseguía, sin proponérselo, que la tomaran en cuenta. Durante los años que de niño pasara yo en la casona de San Francisco, en los primeros días de cada verano, Ana María no dejaba quieta a mi silla de ruedas, a pesar de los sermones y castigos de la tía. Cuando comenzaban a pasar las carretas llenas de café maduro, rumbo al beneficio de Tournon, casa francesa establecida desde hacía mucho tiempo en Costa Rica, Ana María se ponía en funcia, llevaba a su amigo a los cafetales de los alrededores a ver cómo las cogedoras iban llegando con sus canastos llenos de fruta a vaciarlos en las carretas, o bien se dirigían a los patios del beneficio que se extendía al norte de la ciudad, del otro lado del río Torres, la niña era amiga de los peones, de Tomás Quesada y hasta de Musiuamont, un francés de cara adusta y grandes bigotes, ante cuya presencia todo el mundo temblaba. La esposa de Musiuamont era una dama muy linda, costarricense, que habitaba en la casa grande de la eminencia, la cual dominaba los patios del beneficio, una casa muy hermosa rodeada de jardines, con unos muebles severos, grandes cortinajes y espesas alfombras. Ana María me llevó a curiosear y a meter la nariz en salones y cocina. Creíamos que así eran los castillos de los reyes de mis libros de cuentos. Tratábamos siempre de encontrarnos con la linda dama en el camino que bordea los patios en donde se secaba el café. Vestía ella unos trajes de seda y encaje de colores claros, cuya larga falda levantaba con coquetería con su mano enguantada. Se protegía del sol con una sombrilla adornada con vuelos de tul y usaba unos sombreros con plumas que agitaba el viento. Se cubría el rostro con un fino velo, a través del cual veíamos brillar sus ojos y sus labios. Solía acompañarla un niño muy guapo con traje de marinero y rizos rubios que le caían sobre los hombros. Era su hijo y se llamaba Eloy. Ana María decía que tal vez era un príncipe. A veces Ana María jugaba a que ella era la linda dama, esposa de Musiu Amon, y que Sergio era Musiu Amon. Con pelo de maíz le armaba los bigotazos. La chiquilla se ponía una falda de chépala lavandera o de engracia la cocinera, unos botines viejos de la tía Concha, con un pedazo viejo de tela brillante, se hacía un sombrero que adornaba con flor de caña para imitar las plumas de avestruz, se cubría la cara con un pedazo de cortina de encaje que era el velillo del sombrero, unos calcetines inservibles del tío José eran los guantes y una gran hoja de higuerilla, el parasol. Al caminar se arremangaba la falda con gesto melindroso, movía la cabeza de adelante para atrás con el fin de que se le agitaran las plumas del sombrero, como se le agitaban a la linda dama, y dando saltitos como un pájaro se acercaba a mí, que en ese instante dejaba de ser Musiwamon, me acariciaba la mejilla con su mano enguantada y con aire protector me decía, ¿Cómo está mi hijito? Pero la persona que más admiraban los niños era a Rafael Vargas, un hermoso campesino que hacía pensar en un gran caballero, no obstante que iba descalzo y en camisa. Nosotros imaginábamos que era un rey que andaba disfrazado y que había venido a pasearse por los dominios de la casa Tournón. Usaba Rafael Vargas un sombrero de pita muy fino, camisa de suave franela, pañuelo de seda al cuello y una banda roja en la cintura, de hilos de seda trenzados. Era un hombrazo de unos dos metros de altura, amplio pecho y espaldas poderosas. Cabello rubio, ojos azules de mirada dulce y unos grandes bigotes rubios. ¿Por qué iba descalzo? Tal vez para sentir mejor la tierra de donde había salido y a la que tendría que volver. Cuando Ana y yo lo mirábamos caminar con aquellos sus grandes pies descalzos, limpios y fuertes, pensábamos que no había otro hombre como Rafael Vargas que pisara el suelo con tanta seguridad. Parecía que iba adueñándose de la tierra con sus plantas recias. Cuando pasaba a nuestro lado, nos hacía cariños con sus manazas y sentíamos que sus dedos se le volvían de seda para tocarnos la cabeza. Nos esponjábamos de gusto y era como si nos cobijara la sombra grata y amplia del gran mango del potrero. Recorríamos los patios del beneficio sin que nadie nos molestara. Peones y patrones nos contemplaban con ternura y simpatía, a mí quizás por verme en una silla de ruedas y a Ana María por su cara maliciosa, su naricilla respingada y sus graciosos camanances. Íbamos a ver lavar el café en los grandes chancadores y comentábamos el hecho de que fuera el café de la roja valla lo que ponía tan hedionda el agua del río. Veíamos cómo se iban poniendo negras las rojas frutas maduras y al grano despojarse de la cáscara para quedar envueltos en la membrana tostada que reverberaba en los patios como si fuera de oro. Veíamos el ir y venir atareado de los peones que parecían hormigas afanadas, revolcaban los montones de café con sus palas y luego los cobijaban con los enormes manteados, más tarde llevaban el grano a las máquinas a que le quitaran la última envoltura y lo clasificaran. Nosotros sí que conocíamos bien el beneficio del café. Siempre estuvo presente en el mundo de sonidos que poblaban mi imaginación, el canto de la gran rueda que en los veranos se echaba a dar vueltas del otro lado del torres y sonaba como si miles de personas hablaran, charlaran, rieran y cantaran. Yo sabía que la canción monótona de la rueda del beneficio era familiar a los oídos de todos los vecinos. En la ribera izquierda del torres se levantaba el edificio de madera en donde se escogía el café y se alistaba para la exportación. Las escogedoras, casi todas campesinas de Tibás, eran muy amables con nosotros. Los peones subían mi silla al segundo piso y Ana María me paseaba por los grandes salones con sus hileras de bancas y mesas. Nunca he olvidado los murmullos y sonidos que producía todo aquel trajín. Los golpecitos de las manos de las trabajadoras en las mesas, al escoger el café, el del chorro del grano escogido que se escurría hasta los cajones que eran la medida que debía llenar, el de los cajones al ser vaciados en la gran tolva, el de las correas, poleas y ruedas de las máquinas, el de la charla y risas de las mujeres y entre todo aquel ruido, la canción que entonaba la voz fresca de alguna muchacha, así debía sonar el canto de un pájaro entre el tupido follaje de un bosque cuando cae un aguacero y hace sol, a veces Ana María se escurría conmigo hasta el pequeño parque que quedaba detrás de la escogida, como llamaban el edificio en donde se limpiaba el café de los granos negros. Por el parque se paseaba el pavorreal, aquel pavorreal que durante muchos años lanzó su graznido en el ambiente pacífico del barrio Amón. Nos encantaba verlo desplegar su cola que nos recordaba las irisaciones que florecían dentro del prisma de cristal de Ana María. Pero el objeto principal de Ana era ir a robar de los pesebres de la caballeriza, cabitos de caña de los que habían sido cortados en la máquina de picar pasto. Se llenaba el delantal y salía triunfante con su pequeño hurto a convidarme. En más de una ocasión fuimos sorprendidos por el encargado de la caballeriza, un viejecillo renco de mirada bondadosa. Se hacía el tonto o nos amenazaba con un dedo inofensivo. Ajá, ajá, robándose la caña de los caballos. Si los de Musiu Amon les da con la faja. En las tardes me llevaba a Ana María al gran montón de cáscaras secas que habían sido quitadas de los granos de café. El montón quedaba en un bajo y los chiquillos que allí acudían a jugar se arrojaban desde un alto paredón. Se dejaban ir como se dejan ir revoloteando los comemaíces desde el tejado a la calle. Abrían los brazos como alas y entre gritos y carcajadas caían en el montón de broza negra y amarilla. Ana María se olvidaba de mí, se embriagaba con aquellos saltos y carreras que yo contemplaba desde la inmovilidad de mi silla. En la escogida teníamos una amiga, una muchacha que se llamaba Pastora. Ella era la que con otra compañera cerraba con una costura la boca de los sacos de gangoche llenos de café ya limpio y los dejaban listos para ser enviados al extranjero. A nosotros nos parecía que Pastora era muy linda. Delgada, fina, con una cabeza pequeña muy bien formada. Tenía el cabello rizado, de color castaño con reflejos dorados y se lo peinaba en dos trenzas que arreglaba ya como una corona, ya como un atado sobre la nuca. Entre las trenzas se ponía un lacito de cinta azul o una flor roja y estos adornos le lucían mucho. Era de camisa y Pastora decía que nunca se metería a pañolón. El pueblo consideraba en ese entonces que ponerse blusa y pañolón era como ascender un peldaño en la escala zoológica. Las camisas de Pastora eran de blanco cambray, las usaba muy engomadas y bien aplanchadas, con unas mangas cortas y bombachas y unas golas erizadas de vuelitos. El escote se lo cubría con pañuelos de seda auténtica, hilada por los gusanitos de la China o de la Provenza, unos pañuelos muy bonitos y muy alegres que hacían tornasoles como la cola del pavo real. En el cuello usaba un cintillo negro con un pequeño relicario de oro cuya tapa abría Ana María para ver detrás del vidrio un ricito rubio. Pastora nos contó que era de un muchachito que se le había muerto. Era bella Pastora cuando pasaba contoneándose, arrastrando su larga falda de merino color café, maduro con su camisa llena de vuelitos y su rebozo de seda amarillo paja con bordados blancos. Ana decía que le daba la impresión de una mariposa. Pastora vivía sola en una casita en San Francisco. Era una casita encalada de rosado con una ventana, detrás de la vidriera veía una cortina de gasa blanca, inmaculada, recogida con lazos de cinta rosada. Un día me llevó Ana María a que curioseáramos a través de los vidrios y vimos una cama cubierta por una colcha azul y sobre el tablero de una mesa redonda, un florero lleno de guarias, todo muy limpio. En una ocasión oímos decir en la pulpería que Pastora era la querida de fulano. Lo dijeron en un tono vulgar que percibió por nuestra sensibilidad de niños. ¿Qué es eso, Sergio? ¿Por qué dicen que Pastora es la querida de...? Me preguntó Ana. No sé, me apresuré a contestar. Yo había oído a la tía Concha con el cuento de que cinta era la querida de Rafael Valencia. Al correr de los años, cuando yo me he hecho grande, me ha gustado rumiar el recuerdo de los tiempos en que veía a Pastora y a su compañera cerrando con una costura los sacos de yute, que un peón llenaba de grano limpio en la boca de la gran tolva. Volví a sentir el olor peculiar de los sacos de yute y el del café pergamino. Allí cerca, un peón marcaba los sacos vacíos, con unas letras negras. H. Tornón y Cia. Burdeos. Cosían afanosas las mujeres, sentadas en los sacos repletos de grano tibio, con un gran agujón enhebrado de cáñamo, en la mano llevaban un cuero que se ajustaban con una faja, el cual tenía un redondel de metal con el que empujaban la aguja. Levantaban muy alto el brazo, y al verlas de lejos parecía que estaban diciendo adiós. Cargaban luego los peones los sacos en las carretas pintadas de colores vivos, tiradas por yuntas de bueyes gordos y bien cuidados. Las largas filas de carretas iban con su carga de café, dando trancos, camino de la estación del Atlántico. Ese café va para Francia, mi patria, nos había explicado don Pablo, un francés muy bondadoso que a veces nos daba cincos. En mi fantasía, el canto de la rueda del beneficio y el ruido de las carretas se confundían con la luz y los vientos del verano, con la imagen de Pastora con su cabeza fina y su blanca camisa de gola, con la de Tomás Quesada de pie sobre un gran montón de café de primera. Pastora nos quería mucho y cada vez que llegábamos a la escogida, nos regalaba cajetas de coco o melocotones. Nos hacía cariño con ojos llenos de ternura y decía a Ana, si mi muchachito viviera tendría tu misma edad. Una vez fuimos a casa de Pastora y vimos en la pared, sobre la cabecera de la cama, una lámina a colores en un marco dorado. Representaba a la Virgen jovencita, vestida de Pastora, con un pequeño sombrero muy mono, adornado con una guirnalda de flores, el callado en la mano y rodeada por un rebaño de blancas ovejas. Nos explicó que era la Divina Pastora, su patrona, que las ovejas eran los pecadores y que la oveja que apoyaba su cabeza en el regazo de la Virgen era su alma, el alma de Pastora. Nos contó también que había quedado huérfana desde muy chiquita y que era sola en el mundo. Al oír esto, Ana le abrazó las rodillas y se puso a besarla con besos ruidosos que estallaban como petardos. Lo que nosotros no sabíamos era que Pastora estaba muy enferma. Un día no se levantó de la cama y cuando fuimos a verla, la mujer que la cuidaba, nos contó en voz baja que el doctor opinaba que estaba muy mala y que no duraría mucho. Yo le llevé una cajita primorosa que me había dado Miguel y Ana María, una gallinita que se sacara en un turno. Pastora nos sonrió cariñosamente, nos acarició las mejillas con una mano flaca que a mí me produjo una dolorosa impresión y luego nos dio las gracias por los presentes con una voz muy débil que nos pareció emitida por otra persona. Lo que Pastora ignoró fue que alguien corrió con el cuento adonde la tía Concha de la visita que habíamos hecho. La señora se enojó mucho, castigó a Ana María con el odioso chilillo y a mí me sermoneó. Nos prohibió terminantemente volver y Ana María la oyó decir con tono airado al tío José que los chiquillos nos habíamos ido a meter a donde aquella mujercilla de la calle y que quien tenía la culpa era Ana María. Dios las crea y el diablo las junta había añadido a modo de moraleja. Ana María aprovechó una ausencia de la tía Concha para sacar el chilillo que la señora guardaba en un rincón de su aposento y que estaba destinado a atormentar a la chiquilla y al perro guardián de la casa. La niña cogió el látigo y lo arrojó con saña en el excusado de hueco. En ese tiempo los inodoros eran escasos en Costa Rica. Tapándonos la nariz con los dedos para defendernos del mal olor que salía del hediondo y negro agujero, la venganza brillando en los ojos de mi amiga, presenciamos el sacrificio del látigo de la tía Concha, un cuero duro y retorcido que parecía una víbora lista a saltar sobre la víctima. ¿Cuántas veces había mordido las carnes de la niña, azuzado por la implacable mano de la vieja? ¿Cuánto aborrecíamos Ana María y yo el chilillo de la tía Concha? Ana levantó la tapa del excusado y dejó caer por la siniestra y pestilente boca, con un suspiro de satisfacción, el instrumento de suplicio. Luego me sacó de allí con aire triunfante. Un día supimos que Pastora había muerto. Los niños oímos decir a una vecina que no la podían enterrar en ataúd blanco porque no era niña. Comentaron la dicha de que no hubiera muerto en pecado mortal, pues a última hora había confesado, comulgado y recibido los santos óleos. El cadáver fue llevado a la iglesia de San Francisco y vimos pasar el ataúd negro en hombros de unos peones del beneficio. Doblaron las campanas y el cortejo fúnebre se alejó por la calle polvorienta. Ana María y yo nos echamos a llorar. Sabíamos que no volveríamos a ver nunca a Pastora. Hicieron los nueve días en casa de unos vecinos y la tía Concha, como se trataba de rezos, nos permitió ir. En una gran sala sombría, de piso de tierra, de paredes ahumadas, habían levantado el altar, una mesa cubierta con un trapo negro, unas cortinas blancas, unas ramas de ciprés, un crucifijo y una imagen de la Virgen del Carmen en el momento de sacar ánimas del purgatorio. No faltamos ni una noche a rezar el rosario. Después de los rezos, comadreaban las mujeres y hablaban de que dichosamente Pastora se había salvado y estaba muy gloriosa en el cielo. Ana la imaginaba como una ovejita blanca apoyada en el regazo de la divina Pastora. El día de los nueve días, adornaron el altar con ramas frescas de ciprés y flores. Encendieron unas grandes candelas de cera que tenían una llama triste que hacía pensar en las ánimas del purgatorio. Rezaron desde la mañana interminables rosarios. Se dio de almorzar y de comer a los asistentes y éstos fueron obsequiados repetidas veces con copas de guaro mistado con sirope acompañadas de golosinas. La rezadora entonaba sus preces con voz gangosa y pedía insistentemente a nuestro Señor por las ánimas, en especial por el alma de Pastora, por las ánimas benditas te suplicamos Señor, canturreaba la rezadora y los presentes le contestaban, que les deis el descanso eterno por tu bendita pasión. Yo me adormecía con el recuerdo de la cabeza fina de Pastora, adornadas las trenzas con un lacito azul. La veía levantando el brazo desnudo, cosiendo sacos llenos de café, con un agujón enhebrado con un hilo de fuego. Por el alivio y descanso del alma de Pastora, musitaba la rezadora. Yo me despabilé cuando repartieron tazas de chocolate acompañadas de pan dulce, bizcocho y tamal asado. Así terminaron los nueve días de Pastora. ¡Cuántas cosas dolorosas de la vida aprendimos Ana María y yo a propósito de Pastora! La memoria de esta mujer joven y sencilla se nos hundió limpia y grata hasta el fondo de la conciencia, perseguida por guiños y por palabras maliciosas llenas de repliegues oscuros y húmedos que se pudrieron dentro de las tinieblas de nuestra ignorancia y rodearon su memoria de una bruma a través de la cual asomaba como la luna a través de espesa neblina. Pasan los meses, pasan los años. Los viejos tíos tienen que hacer un viaje a Europa con el fin de que la tía Concha se cure ciertos males que la aquejan. Los médicos han dicho que es indispensable este viaje. Lo que ha costado que se decidan a gastar sus reales es indescriptible. Solo la amenaza de un cáncer ha podido obrar el milagro. Sin darse cuenta, la vida afectiva de Sergio se ha arraigado en esa pequeña existencia, delicada y fuerte al mismo tiempo que se llama Ana María. Esta peloncilla descalza y festiva, que ha crecido abandonada, ha sabido dar a Sergio lo que nadie le diera a ella. Cariño. Supo entrar en el reino de los sentimientos del muchacho por senderillos que tenían la magna insignificancia de aquellos trazados por las hormigas. Con cuentos que dejaban maravillas en la imaginación. Con objetos sin ningún valor material y preciosos para su fantasía como la crucecilla y el prisma de cristal. Con ternura ingenua. Con lágrimas derramadas en compañía y con ramilletes de flores silvestres.